¿Hacés lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda. Y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestás rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país.